¡Nos vamos al clima! Conozcamos cuáles van a ser las condiciones climáticas que estarán imperando en estos tres próximos días, por supuesto, en el puerto de Ensenada, en voz de Lluvia Silva. ¡Adelante, lluvia! Gracias Héctor, detengo el reporte del clima de los próximos días en el puerto de Ensenada. Este sábado tendremos un día parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 15. El domingo parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 25 grados y una mínima de 15. Y por último el lunes parcialmente nublado, con una temperatura máxima de 24 grados y una mínima de 15. Y ahora conozcamos lo que nos entrega el Servicio Meteorológico Nacional para toda la República Mexicana. El Servicio Meteorológico Nacional le informa el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Para este sábado, la primera tormenta invernal, el Frente Frío Número 14 y la intensa masa de aire polar mantendrán el ambiente muy frío agélido en la mayor parte de la República, generando alta probabilidad para la caída de nieve en las sierras de Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León y en los volcanes Pico de Orizaba y Cofre de Perote, así como bancos de niebla densos en Veracruz. Por otra parte, se prevén lluvias muy fuertes en Chiapas y Tabasco, lluvias fuertes en Veracruz, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo y lluvias con intervalos de chubascos en Puebla y Campeche, así como evento de norte muy fuerte, con rachas superiores a 90 kilómetros por hora y oleaje elevado de 3 a 4 metros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y evento de norte fuerte con rachas superiores a 60 kilómetros por hora y oleaje elevado de 2 a 3 metros en la costa sur de Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se prevé que la tormenta invernal y el Frente Frío Número 14 se alejen del país al final del día. Ya para el domingo, prevalecerá la masa de aire polar asociada al sistema frontal sobre gran parte de la república, ocasionando temperaturas mínimas menores a menos 5 grados Celsius con heladas en zonas montañosas de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Estado de México, Puebla y Tlaxcala y evento de norte muy fuerte con rachas superiores a 70 kilómetros por hora con oleaje elevado de 1 a 2 metros en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como lluvias fuertes en Chiapas, Tabasco, Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Hasta aquí el reporte, soy Olivia Silva y los espero la próxima. Regreso contigo a los estudios Héctor, gracias y les deseo buenas noches. ¡Gracias!